El Comité Directivo Municipal del Partido de la Revolución Democrática tiene como meta incrementar en un 70% sus afiliados, así lo mencionó el dirigente Juan Carlos Cuevas Ramírez en la rueda de prensa quincenal. El representante municipal del Sol Azteca señaló que ya cuentan con el 20% de preafiliados, por lo que se mantendrán trabajando principalmente en las comunidades. Ya iniciamos con el proceso de afiliación a nivel nacional del PRD desde el día 15 de enero, entonces estamos invitando a la ciudadanía a que se quieran unir a este proyecto de nación, a trabajar en bienestar de este país y del municipio de Campeche, del estado de Campeche, que se puedan aglutinar para trabajar en conjunto y busquemos una mejor calidad de vida. Será durante todo el mes de enero y febrero en los que se estarán llevando a cabo las afiliaciones, siendo su mayor reto el enfocarse a la gente que se encuentra desilusionada de administraciones anteriores. Contarán con dos módulos en la cabecera municipal para la afiliación, esto en las instalaciones del PRD. Con imágenes de Omar Vargas para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.